Os quiero así, tenéis que ir de este palo Con vuestro mono y vuestro coche de rally Y muy recomendable Harto recomendable, ruedas de campo Debajo, a ver que hay por aquí Creo que habéis pillado el concepto a la perfección Sí señor, sí señor Qué guapo tiene el club también de rally, me pinta Buaf, un Michel y GT, vamos Me mola lo que estoy viendo Veo mucha clase, muy buen gusto Y gente que hará lo que pueda Por lo que estoy viendo, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien El equipo Beamer con los Sentinel Classic, otro OVNIS Otro Tropos, ya se ha hecho falta alguno Que otra parte del mío Fan de este Cómo mola, pere, muy fan Muy fan, muy fan, muy fan, muy molongo Otro GB200 Y un Sultan S Classic que para Tierra también tiene que ir Estupendamente, señores Señores Os recomiendo, de verdad os lo recomiendo Neumáticos de campo, cómo mola Tío, Dante, con un futillo Tío, cómo mola No vale respawnear Así que venga Intentamos cuidar los coches Hasta que lleguemos al punto del rally Hago de cocheceros Seguir la ruta La ruta es la siguiente Vamos a ir con tranquilidad, ¿vale? Por aquí De hecho han cerrado los caminos alternativos Para que no nos confundamos, ¿vale? Ya confundidme yo con hacer ridículo yo Ya vale Repetimos Por aquí Para arriba Por aquí Eso es Aquí lo mismo Cuidado con esta curva Con este cambio rasante Mirad que malache tienen los coches Algunos Vale O he doblado ya Vamos a hacerlo en duelos, ¿vale? Así que poneros en dos filas ¿Veis que el camino? La etapa empieza por este camino Y termina por este ¿Qué queréis que sea? ¿Dos coches por el mismo camino Todo el rato? ¿O que un coche empiece por un camino Otro por el otro Y quien llegue al camino opuesto Antes gana? Se van a encontrar de cara Sí, sí Pero eso es problema de ello Claro, claro, claro Las cosas que tengáis cuidado Para cuando os encontréis, ¿eh? Y lo mejor de todo esto Es que la gente del chat Va a poder ver Toda la etapa a tiempo real Porque yo voy a estar en un helicóptero Con la cámara de fotografía Siguiendo la etapa a tiempo real Yo me monto atrás No, perdón En la parte de delante Ahí está Ok Y ahora Atentos ¿Sí o qué? Esto va a estar muy guapo Yo solamente os lo digo, ¿eh? ¡Vámonos! Comienza la etapa ¡Buah! Madre mía Van... ¡Buah! El Celica Bueno, el Celica con neumáticos de asfalto Verán, va a ver, ¿eh? Ese tiene ya buen ritmo La bifurcación Se ve un poquito largo ahí El cálico Cuidado Se van a chocar justo antes de la... ¡Ah! Se mataron Que tiren para adelante Aquí no ha pasado nada Vale, el cálico va haciendo drift Todo lo que puede La atracción total ¡Uf! Hay su viraje delante Madre mía El Sentinel también se ha comido El rocaje vivo La última zona más rápida por arriba Si no me equivoco ¡Buah, chaval! Victoria del cálico Victoria claramente del cálico, ¿eh? No puedo Me da algo Grotti Brioso Classic Contra Winnie Easy Classic ¡Me flipa! Yo creo que gana el Mini, ¿eh? El Brioso no es un coche demasiado ¡Vamos! ¡Uf! Ha salido fuerte el Brioso, ¿eh? Veo la cosita muy igualada Pero ese de ahí un poquito de culo Están súper igualados los dos, ¿eh? Van a llegar ahora mismo a la horquilla Llegan a la horquilla ¡Buah! ¡Buah! Veremos a ver, veremos a ver ¡Muy bonita esa curva! ¡Muy bonita esa curva! Está la cosa más manigualada Por lo que estoy viendo, ¿no? Va fuerte ¡Buah, buah, buah! Ganó el Mini Ganó el Mini de calle Han ido muy iguales, ¿eh? ¡Ahora! Es que la gana que tiene el Omnis es bestial, ¿eh? El Tropos es ágil Pero es que la gana que tiene el Omnis es una barbaridad ¡Cucha, cucha, cucha! Slow contra... No veo quién es este, tío No puedo ver quién es ¡Uy! ¡Ah! ¡Es low! ¿Qué te pasa? Está borracho, bebido o algo ¡Vámonos! Siguiente etapa Un Futo Contra un Sentinel ¡Uf! Van muy dispares, ¿eh? Van muy dispares Madre mía, el Sentinel El Sentinel para rally fatal, ¿eh? Por lo menos con neumáticos de calle Y el Futo hace lo que puede ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, ahí ha habido limpieza El Futo hace lo que puede El Futo hace lo que puede Y el Sentinel, tío Es que es muy lento Pierde mucho tiempo, tío En cambio viene el Futo ¡Oh! El Futo se ha matado un poco ¿Vamos? Vamos con la segunda vuelta ¿Dónde estará el Sentinel? Vale, vale Bastante limpio, señor Bastante limpio ¡Guau! Zeken Ponte las pilas, ¿eh? Y gana el Futo Vistora aplastante Y por aquí debería venir Por aquí debería venir Zeken Con el Sentinel Que ha hecho lo que ha podido Ha hecho lo que ha podido, ¿eh? ¡Eh! ¡Salida! A ver qué pasa por aquí A ver cómo soporta ese Kuruma El Shigureka hace lo que puede Están los dos más pasando mal Para buscar agarre, ¿eh? Los dos no agarran demasiado El Kuruma parece que va Un poquito más suelto Bastante limpio eso Y señor Pues pierde mucho tiempo El Shigureka quemando goma, ¿eh? Ey, esto está muy guapo Me da ganas de repetirlo a mí, ¿eh? ¡Bueno! ¡No, no, no! Escúchame, que queda otra vuelta ¡Que queda otra vuelta! Ah, eso te iba a decir Va con el 14-30 ¡Vamos! ¡Cuidado! Vale, vale Limpio, limpio, limpio Esto está muy guapo, ¿eh? Y la actora es del Kuruma El Shigureka Pierde mucho tiempo quemando rueda Le pasa como al Nebula Le pasa como al Nebula Que pierde muchísimo tiempo quemando rueda Se nota, se nota Venga, pega para rematar un trompo ¡Vamos! ¡Vámonos! Igualdad de condiciones, ¿eh? Igualdad de condiciones A ver, a ver, a ver Cuidado con el gas El Michelin también era juguetón de culo No tanto como los otros Pero también era juguetoncillo, ¿eh? Vale, se ha comido el Jaramago Táctico Parece que lleva más ritmo el azul, ¿eh? Parece que el azul lleva más ritmo ¡Cuidado ahí! ¡Hostia! Putada, putada, putada Venga, tiras para adelante Ya está Lance de carrera, tío Lance de carrera Estoy guapo Espero Que esté haciendo tremendas y jugosas fotos, ¿eh? Porque esto está siendo tremendo ¡Segunda vuelta! ¡Segunda vuelta! ¡Vamos! El azul va ganando con cierta distancia ya, ¿eh? ¡Qué locura! Van, van, cada uno a su rollo Van asegurando Ya no van tan fuerte como antes Van con un poquito más de miedo Para asegurar más, parece No, ve, fíjate, fíjate Con qué karma se lo toman ahora A ver, a ver Ahí, cada uno por su carril Muy limpio, sí señor Muy limpio Efectivamente, gana el rally El Michelin azul ¡Eh! ¡Se ha caído! ¿Qué haces? ¿DNF? Se ha matado Ni acaba la etapa Ah, vale, vuelve Vale, la termina por dignidad Por lo que estoy viendo Por orgullo Ok Vale, vale, vale Que se había salido de pista Bastante F, bastante F Tremenda DF Me gusta mucho Lo que estoy viendo aquí Sultan Classic Contra el Sultan actual ¡Cómo mola! ¡Vamos! La serie que ha tenido el Classic La serie que ha tenido el Classic Es impresionante Bueno, tras el total Se nota Ese salto mola a mil Saltito de ahí arriba ¡Ah! ¡Ah! El Sultan de nuevo Está pasando problemas Con la Libria de Cusco Parece A ver, pues están igualados ¿Eh? Pong Vale, ahora están perfectamente igualados Ahora sí están igualados 100% ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Trompo! Ha hecho el trompo el Classic Ha hecho el trompo el Classic ¿Recupera el ritmo El Sultan normal? ¿El moderno? ¿Cómo se recupera El puto Sultan Classic? ¿Eh? ¡Qué locura! Me lo tenía que atribuir para el rally Coño ¡Uy! Fernando Contra Trippy Es que creo que ese modelo Hay que ir con un 4x4 Hay que ir con un 4x4 O aunque sea Que sean dos 4x4 O dos tracción trasera Si no, esto va a ser Una gambán importante ¡Bueno! ¡Bueno! Ah, los dos son 4x4 Este no me parecía ¿Eh? ¡Pong! Dominó Motor Un Sabestra Rotary contra Contra Grupo B ¿Eh? Cuidadito A verlo, a verlo, a ver Mis dos moderadores Yo ahora voy a montar este evento De hecho El circuito 8 fue idea suya El circuito fue idea de mis moderadores ¿Eh? Lo de hacerlo en plan En duelo así Enfrentados Así, idea mía Yo sé quién sé cargar las cosas bonitas De mis moderadores Bastante duro El GB Bastante duro el GB Ahora mismo Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Que el Sabestra Cuidadito Cuidadito Mala curva la del GB200 Cuidadito Es que ahí se pierde muchísimo tiempo En esa curva Bueno, la tienen que recuperarse La tienen que hacer el recorrido inverso Así que van a estar otra vez En igualdad de condiciones Ahí trompo por parte del GB Cuidado Vamos ahí Preciosa la curva De Sabestra Del Pava Cuidadito Cuidadito Ah, trompo Ha hecho trompo al Pava Ha hecho trompo La victoria de Vols Diría yo claramente Como no se mate Ahora Vols De últimas La victoria se la queda Claramente El Buah El GB200 Ganador Me está encantando Gana Vols Claramente Gana Vols Claramente Pues ya hemos corrido todos No creo Falta alguien No Ya estamos Están más o menos aquí Competidos ¿No? Aterrizamos ya señores Aterrizamos Ya estaríamos Genial Ha estado muy guapo Ha estado muy guapo Tíos Y yo Pues yo me quedo Echa una Pem Tú no has corrido ¿No? Tú estabas conmigo ¿No Pem? Pem ¿Te lo echas conmigo? Venga Voy a cerrar Yo también Con a alguien más Madre mía Con otro Va Con un Sultan Classic Me follan A ver como se me da ¡Vámonos! Tranquilidad aquí Yo por el interior Ahí está Limpio Uy Qué juguetón es el cabrón Nada Cuando no tengo Me hace contacto En total Esta es trasera Tío Como el extrato De verdad ¡Hostia! Gracias Pemcito Gracias Cosas que pasan Cosas que pasan Cosas que pasan Otra vez yo por aquí Ya me he equivocado O sea Lago yo me equivoco Vamos Vamos Ya está Ya está Repetimos No ha pasado nada Que voy Que voy O sea Me meto en hacerla Yo y me equivoco Lo hacéis todos bien Y yo me equivoco Tío Vuestra polla Me ha ganado Pemcito Qué locura Tío Qué locura Bueno señores Que muchis me ha dado Por participar En este rally Que ha estado tremendo Yo, yo, sí Yo, yo Ha estado bien guapo Ha estado bien guapo El rally Tío Chau 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 ¡Gracias!